Cuentacuentos El lobo Lucas vive feliz, pero un día le dice a sus padres Yo soy mayor y ha llegado la hora de que me las arregle por mi cuenta. Ya sabía yo que este día iba a llegar, suspiró el lobo padre. Ven a vernos de vez en cuando, hijo. Toma mi reloj, le dice el abuelo. Siempre te ha gustado. Bueno, gracias abuelo. Me lo llevo solamente porque siempre hay que obedecer al abuelo. Adiós hermanos, adiós, 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 adiós. Hijo, ya tienes que irte, le dice su padre. Aquí tienes la lista de lo que puedes comer. Y le entrega un papel donde aparecen todos los alimentos que comen los lobos. Lucas sale del bosque y al rato empieza a tener hambre. En una esquina se encuentra con una cabra y sus siete cabritos. Lucas los ve. Lucas saca la lista. Vamos a ver, vamos a ver, a ver cómo… ¡Sí! Aquí pone que me puedo comer las cabritas. ¡Mmm! ¡Me las comeré! Pero no dejes a ninguna viva, le dice la mamá cabra, porque sufriría muchísimo sin sus hermanos. Lucas. Comprendo, sí, dice Lucas conmovido. Pues ya es que no tengo tanta hambre. Lucas sigue caminando y de repente ve pasar a una niña vestida de rojo de pies a cabeza. Lucas mira la lista. A ver, a ver, caperucita roja, sí, sí, está en mi lista. Te comeré. Piedad, señor lobo, no me coma. La abuela se pondría muy triste. Dice que soy la luz de su vida. El lobo Lucas se pone a llorar. Pues mi abuela dice de mí exactamente lo mismo. Dice Lucas. Anda, vete, vete. Lucas sigue caminando, pero con la tripa cada vez más vacía. Vaya soy un sentimental. Al rato se encuentra con tres cochinitos, rosados y gorditos. Y mira su lista. A ver, a ver, uy, sí, están en mi lista, sí, cochinitos rosados. Me los coberé, me los coberé. Antes déjanos cantar por última vez, le dicen los cochinitos. Adiós hermanos, adiós, 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 adiós hermanos, adiós. Al escucharlos, Lucas recuerda a sus hermanos y solloza. Marcharos, marcharos, que soy demasiado sentimental. Su tripa se queja cada vez más. No hay ningún lobo tan sentimental como yo. Piensa Lucas que sigue caminando hasta que llega a una casa vieja. Llama a la puerta. Y abre un ogro con aire amenazador. ¡Fuera de aquí! Le grita el ogro. Eso sí que no lo soporta Lucas. Y muerto de rabia y de hambre, el lobo Lucas entra en la casa por la fuerza. Y se come al ogro por majadero. Nunca había comido como hoy. ¡Qué rico! Piensa Lucas chupándose los dedos. De repente oye unos lamentos. Al fondo de la habitación hay unos niños encerrados en una jaula. El lobo Lucas abre la puerta. Soy Pulgarcito y estos son mis hermanos. Gracias a usted el ogro no nos comerá. Qué bien, pero qué bien, exclama Lucas riendo. Hoy es vuestro día de suerte. Luego con su mejor letra, añade a la lista que le había escrito su papá. Oh... Gros. El lobo sentimental de Geoffroy de Penart. Editorial Corimbo. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en me gusta y dedo arriba, compártelo y déjame un comentario. Nos vemos en otros vídeos de mi canal. Suscríbete todos los jueves, nuevos cuentos, no te los pierdas. Hasta luego.